Muy buenas a todos, ¿qué pasa amigos en Exxud HD? Bienvenidos a un nuevo canal, hoy estamos en un nuevo vídeo de ARK, hoy hermanos tenemos un objetivo muy claro de que hacer, y no hermanos, no es mejorar la tribu echando a Kaku, sino que hay varias cosas que hacer hoy. Hoy estamos con nuestro compañero Xebrete, ¿qué tal? Hola. Con nuestro compañero Kakulio Almodóvar. Señor Ministro. Ah no, que este es el Nefaz, perdón. Kakulio Almodóvar. Ese soy yo. Y con Nefita. Bueno, buenas noches. Bien, hemos tenido un pequeño problema, ¿vale? Como no tenemos sala de reunión, la voy a hacer aquí de reunión, ¿vale? Es una pequeña reunión, rápida y con pisa. Aquí, 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 aquí. Vale, va, sí, ponernos aquí. Uf, sí, 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 en mis sillas. He de deciros hermanos de que, bueno, ha habido un problema con las alianzas, ¿vale? ¿Qué me dices? Sí, lo comentamos aquí. ¡Que se quite la ropa! No, no es así. Eso es cuando estamos en reuniones de otras cosas, aquí no. Ah, perdón, perdón. ¡Que se desnude! Bueno, la cosa, básicamente, que hemos tenido un problema con una de las alianzas, porque, obviamente, cuando alguien deja de jugar o lo que sea, o alguien se va a otra ciudad, pues no avisa. Nos quedamos sin efectivos para ataques. Como visteis ayer, hicimos un ataque al desierto y vino poca gente, a ver, más o menos, entre comillas, poca gente, pero sí que fue poca gente. Y ahí viene una alianza que se ha ido de nuestras filas, bueno, que la hemos tenido que echar porque se había, literalmente, ido. Se llamaban los Sons of Anarchy, así que hoy, hermanos, vamos a ir y vamos a reventar la base de los Sons of Anarchy. Podríamos haber cogido la base y haberla rodeado mientras todavía estábamos en alianza, para que las tabletas no nos disparasen, las tabletas no nos disparasen, pero lo vamos a hacer legalmente, como hombres, con pelo en pecho. Y vamos a rodear a esos desgraciados, que no nos han avisado cuando se han ido, legalmente, aunque ellos han hecho la guardada esta. Bueno, hemos metido varias personas más en la alianza… ¿Perdón? Dime si me… Bueno, en fin, vamos a hacer esa base y después, ¿os acordáis de que ayer, pasando por la zona del azufre, vimos un quechal precioso, así que seguramente por esa zona spawné en quechal, ¿eh? Si vemos el mismo quechal lo también haremos porque era de nivel 60 o 70 o algo así, estaba bastante bien. Y queremos hacer, bueno, queremos repetir esa jugación, esa jugadilla, la de blindar el quechal y a ver qué es lo que sale. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Hermanos, prepárense para una radiación a full. Esta gente puede tener cosas, no tiene muchas tabletas, pero puede que tengan cosas interesantes, ¿vale? Tenemos un tapejara y ayer, casualmente, conseguimos una montura de tapejara, como os acordaréis, ¿vale? Una que me dio uno de los saltadíos que habían por ahí. Así que vamos a ir con el tapejara, además está aquí al lado la base, así que fantástico, ¿sabes? Para ir a rodear, no tenemos que cruzar ninguna puerta, ni tenemos que irnos a tomar por saco. No, no, está aquí al lado directamente. O sea, una base fácil de rodear va a ser. Sebe, coge el... ¿cómo se llama? Gasback. El gasback, correcto. ¿El gasback? Coge el gasback, correcto, sí. El gasback, ¿este quién es? El Nefa, vale. Nefa, tú vas bien con ese. Eh, C4, ¿quién tiene C4? Yo. Dame un par de C4, Nefa. Ah, no, yo no. Nefa, dame un par de C4. No hace falta, no hace falta, ya está, ya está, no hace falta. Oye, eh... ¡Madre, que me la ha robado! Por cierto, tenéis aquí la FOB de ayer, eh, yo la recogería porque, ojo, eh. El caco. Por cierto, la puerta esa... Sí. Del, del azufre... ¿No le tendríamos que pedir a que el vistazo no la abriese? Porque se supone que esa puerta no tendría por qué estar ahí, ¿no? Esa gracia. Ah, no, porque como vamos al azufre sí que tenemos que apagarlo, ¿no? Entonces, o algo así. Pero no sabe que vamos al azufre. Ah, es verdad, no sabe que vamos al azufre. Podemos engañarle. Ah, perfecto. Ah, que además me han dicho que han puesto animales nuevos para comprar, así que podemos mirarlo. Por cierto, tenemos todo el dinero desparramado en todos los animales. Juntad los anima... Vamos a juntar el oro que tenemos. Mira, tenemos... ¿Qué te coges el dinero que se le lleva todo? Joder, macho. Nexus, ¿qué pone en el armario, Nexus? Caculio, quédate. Me da igual que ponga Caco o que ponga lo que sea. Aquí las cosas se comparten. Mira, ya tenemos dos tickets. Venga, vámonos. Tú me pones un azaco. Caco, el dinero, ¿qué somos? ¿Una tribu o no qué somos? Por cierto, se nos han muerto todas las plantas. Era un punto que tenía que decir, porque mirad, esto... O sea, cuando vienen a rodearnos, pues bueno, se ve que por aquí fuera rompieron una tubería que ahora mismo, sinceramente, no sé dónde está. Y se cortó el suministro de agua y todas las plantas se apasmaron, básicamente. O sea, eso era otro punto del día que tenía que avisar. La base, básicamente, es esta bola de amasijos que hay aquí arriba, ¿vale? Perdón, esa de ahí. ¿Vale? Es esa de ahí, ¿vale? Tienen una... Ostras, ya están disparando las plantas. Joder, tío. Joder, tío. Fueron lejos, tío. La puta de estas, macho. Una, dos, tres... Yo ahí veo cuatro, pero seguramente tengan otro por aquí. Cinco. Tienen cinco torretas. A ver, es una considerable suma, la verdad, sinceramente. Eh, podemos plantar aquí el gas, ¿verdad? Por aquí. Oye, han cambiado cosas, ¿eh? Antes no estaba así la casa. No, 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 no. Oye. Oye. Ya que ha ido a posta, perdón. Dime. ¿Y si tenemos una tortuga? No, es que no tiene, no tiene... Bueno, si queréis... A ver, bueno. Pero ¿cómo la tiramos? Con la Pokeball. Pokeball, claro. ¿Te la hemos dado? ¡Que te calles! Siempre estás pesada. Joder, te voy a desconectar. Te voy a desconectar. Es que me pone nerviosísimo, macho. He dicho... Ok, Google, ¿lo he dicho en algún momento? Ya lo sé que no. ¡No, ahora no! Joder, tío. Bueno, perdón. ¿Por dónde íbamos? ¿Qué decíais? Tortuga, montura. Vale. Venga, vais a por la tortuga y traerla montura. Anda. Vaya. No, no vayas por ahí. No vayas por ahí. Mira que está liando el Nefa, tú. Va a dar una planta nexus, ¿eh? Tampoco estoy liando. Mira que está liando el Nefa. Me voy a curar. Nefa, me cago en tu madre, tío. Vente, vente. ¿Te he congelado? Más congelado mientras estaba cayendo, tío. Y no me voy a tirar las alas, tío. Casi la palmo, tío. Casi la palmo, bro, tío. Ha salido como pensaba, perfecto. ¿Alguien tiene granadas? Eh, granadas, sí. ¿Que hay granadas? Sí. Te la vendo. Espérate, ¿qué es eso? Es parte que estoy subiendo que... Que el idiota del Nefa me ha atragantado y todo. Que el idiota del Nefa me ha tirado. Cualquier día lo matamos. Cualquier día me matáis del niño. Toma, tío. Te lo has muerto. Tú no soy el macho. ¡Que el barrio de iros ya! Vale, vale. Voy a tirar la tortuga, ¿vale? Ya veréis que no va a durar una mierda la tortuga. Bueno, algo salgo. Ah, y los cimientos, toma. Vamos a hacer apuestas. ¿Quién dice que la tortuga se quede por abajo? Yo digo que no. Ya que se va a caer abajo, vais a ser vosotros. Va a tirar la tortuga. Como la tortuga aún no se ha puesto un pasivo. Va a girar, se va a pegar y se va a rebalampar. ¡Ay, ay, ay! Estoy esquivando las balas. Mira, mira cómo bailo. Mira cómo bailo, bro. Mira, mira, mira. Cómo bailo, cómo bailo, cómo bailo. Mira, mira cómo esquivo. ¡Oh, chaval, que podemos construir! ¡Oh, pues ahí es buena zona, eh! Míralo, míralo. ¡Tanky, tanky, tanky! Estoy viendo un espectáculo. ¡Joder, qué bien que lo hago, eh, tío! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Joder tú, madre mía! Es que no puedo ni levantar la cabeza, eh. Tú me vas a jugar hasta el Fortnite, ¿no? Hombre, yo construyendo aquí como en el Fortnite. Bueno, va, voy a tirar la mierda. ¡Ay, que no puedo mover! Espérate. Vale, vamos allá, hermanos. ¿Estáis listos? ¡Sí! No va a dolor una mierda. Lo he avisado al principio. No me hacéis caso. Pero bueno, os da igual la seguridad de esta tortuga. Así que mira. Límite de monturas, ¿no? Mira, mira cómo aguanta. ¡No, no, no, no! ¡Pues se va pasivo, se va pasivo! Una monta, ¿no? A mí se puede hacer que venga y le pegan a la closca. ¡Ay, ay, ay! ¿La closca? Ahí le dan en la closca. Es que aguanta nada. La tortuga está de mierda, tío. ¡Claro! Pero mandala pa'lante, que tan quieto reto, ¿no? ¡Claro! No, no, está tenkeando tortugas ya. Bueno, en el momento está tenkeando bastante bien, la verdad, ¿eh? La tortuga te está mirando a los ojos y diciendo, ¿por qué me hacéis esto? ¿Y si la curó con el fuego? Sí, sí, agarra, cojo y la curas. Espérate. ¡Uy, mierda, 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 mierda! Vale, vale, vale. Ahora hay que curarla, chico. Ten, Nefa, cógela, ¿eh? ¡Nefa! ¡Fue una mamá! ¡Fue una pokeball! ¡Mírala, mírala, bro, que está cayéndote encima, bro! ¡Que se caiga abajo! Se acaba de meter bajo el suelo. No, no, está arriba, está arriba, está arriba. ¡Pasarme el gasback, porfa! A ver, ¿eh? ¡No, me lo puedo ni creer, bro! ¡No, me lo puedo ni creer, bro! ¡Me lo puedo ni creer! ¡Tiráme el gasback en creo que es ese! ¿Qué has hecho, Nexus? ¡Nexus! ¡Uy, la leche, Brexu! ¡Nexus! ¡No te botees, Nexus! ¡No te botees! ¡Da la cara! ¡Da la cara! ¡Nexus! ¡Maldita sea! ¡Da la cara, Nexus! ¡Nexus! ¡Adiós, calma! ¡Nexus! ¡Nexus! ¡Yo que tú, si conjuntas el cadáver rápido, no se ve, Nexus! ¡Búfale, búfale inflado, Nexus! ¡Búfale, búfale inflado, Nexus! ¡Búfale por el agujero de la ampara! ¡isé! ¡Búfale la acuera! ¡Eh! ¡Eee! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que idiota que soy! ¡Me cago en la leche, tío! ¡No, pero espérate! ¡Da el búfo, qué locura! ¡Da el búfo, qué locura! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué ha pasado? Pues que tenía el búfo este de mierda, he sacado el gasback y, pues, la ha palmado, lógicamente. Porque con el buffo este salen dormidos y les hace un no sé cuánto por ciento más de daño Así que bueno, la ha palmado básicamente Soy tonto Pero bueno, igualmente es una muy buena oportunidad para atrever también a otro gasback Porque este era nivel 76 Y ya había subido todos los niveles O sea, era una mierda de nivel Así que esto es una gran... Cuando se cierra una puerta, otra se abre, bro O sea, así son las cosas Cuando una puerta se abre, otra se cierran Digo, cuando una puerta se cierran, otra se abren Es que Kaku le está poniendo una tumba Kaku, dejad de poner tumbas a los bichos, macho Frijol Chavales tontos Ya está, curado Vale, súbeme la tortuga Esperad Estaba donde la voy a tener Hay en medio, ya es por qué, ¿no? Saca la tortuga No, nefa, nefa, sácala tú Que tengo yo la enfermedad de criogénica Yo también Vale, pues me espero Hallo, sácala tú Juj, qué pisao Escur, sácalo tú ¿Qué, qué, qué, qué ¡Ey, qué, 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 qué... ¡Esto te pasa por delante de mi! El nef ha roto nuestra cobertura, macho, tío Ah, tío Se me da, tío, más gozado Nexus, miraba atrás Allí, allí Me cago en la leche Tú me has de que ir para allá, ya que estoy Cagú, que he pensado que eres con las tumbas, macho Espérate, que este no le vas puesto tumbas Bueno, venga, aquí vas a sacarlo otra vez ya con 40 de criopo No, no, no saques nada todavía Hijo de pera, tío, metiendo el dedo en la llaga Roberto murió ayer, tío, déjalo ¿Por qué yo sé cuantos de la tumba? ¡Quitad eso! No, que me lo robas, que me lo robas Se da ratasquerosas Hombre, si me voy para aquí, me dan las plantas No, no ¡Hola, hola, mierda! No me puedo mover Aquí estoy en una pechada de sofá Espérate, espérate Texas 50 euros por paypal, no te quito la protección No, no, porque puedo caminar lento, pero cariño Para de romper cosas que no tenemos protección, hostia Texas, dame ¿Qué se te pide? Me voy a saltar por aquí y ya está, tío Mira el tatidani aquí, también, ando, bicho, macho El tatidani está ahí, no me jodas Sí, claro, coramos No me dan a mí, no me dan a mí, eh, bro Ay, sí me han dado, sí, sí me han dado Pero nada es la heredad Hostia, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta ¿Se puede llamar Santiago? ¿Veis cómo aguanta balas ahí? Es que le he puesto ahí porque solo aguante balas de la... Solo aguante balas de la torreta ¿Has visto qué inteligente que sois, no? A ver, realmente podríamos ir corriendo a meterse cuatro si morir Texas, que mandara a Santiago Que no lo matas, que se llama que lo ponéis Santiago Toma, uff No me ha dado, chaval Vale, a ver, necesito voluntarios Para que se tiren corriendo en modo avanzadilla ahí Con las grenadas en la mano y a levantar Mira, mira, mira quién está ahí Hombre, AK-47, ¿qué haces aquí? Toma, hostia, pega Tranquilo, que no, que no muere este bicho, hombre Mucha vida Me estás reventando ¿Qué haces aquí, Tatidani? Te doy una vuelta Sube aquí, que no te escucho, Tatidani La verdad es que lo tiene en Neutrable Ataca la casa y lo va a dar ¿Se llama bubolineas? Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Ultra, mira! ¡Cuidate que lo matas! ¡Se llama bubolante! ¡Ya vean! ¡Ya vean! ¡Ya vean! ¡Ya vean! ¡Ya vean la que diga con un pájaro! ¡10.000 en la jugada del Ark tiene este chaval! ¡10.000 horas tiene! ¡Nexus! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No, no, 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 no! He tirado, esto suenaba roto, eh ¡Venga, va! Nefa, tírate El Tatidani no ha vuelto, eh Se ha tirado. Tatidani. ¡Ostia, ostia, ostia! Sube, Tatidani, hombre. Ya voy. Ya voy, tío. Métala ahí pa'lante. Yo siempre cagaré esto. Le he puesto el nombre yo. Ponlo así porque nos revientan. No estoy viendo nada. Uy, lo, 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 que me va a liar, chaval. Madre mía, madre mía. ¿No le ha jugado un Rike? ¿En esto? Quédate, Tatidani, tú no tienes ni idea. Venga, Tatidani en la E3. Eh, no te pases, eh. Mira, aprende a relear, Tatidani, mira, eh. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, dale, dale! Ostia, ostia, ostia. Solo le da la planta. Rompe la planta, Nefa, ya está. ¡Que me da, que me da la planta, tú! Claro, ¿qué te da? Tienes que meterlo en C4. También, Nefa. Buena, buena, buena. Voy para allá, eh, ahora que estás... Ahora sí, no. Ahora sí, no. Ahora sí vienes. Ahora voy para allá, ahora voy para allá. Hola, Nefa, ¿qué tal? De hecho, ahora no te dejo pasar. ¿Qué tal? 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 ¿Has visto Tatidani? No hacía falta un TRIK, hombre. Tatidani siempre contra sí. Aparta, que culio, ostia. ¿De qué culpa que viene aquí? Va a hacer bulto, va a hacer bulto. A ver, eh. Voy a romper las plantas estas, macho. Son muy pesadas. Te veo la casa por dentro desde aquí. Adela, mírame, espérate. ¡Ay, ay, ay, que es la granada mal! ¡Chicos, cuidado! No me jodas. ¿Dónde la has tirado? Ah, no. Pensaba que me había agotado. Como que lo reviento. Eso os pasa porque eres de nuestra tribu. Bueno, de tiros en plan que se han ido en plan de... Abandonado. ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, venga. Eh... Maestro 12 cuatril. Kaku, pon 12 cuatril. ¡Ah! ¡Se ha venido aquí! ¡Me ha venido aquí! ¿Qué os ha venado todo eso? ¡No, pero no lo pongas ahí! ¡Ponlo aquí! Que nos va a costar entrar por ahí. Ponlo en esta, aquí. ¡Perdóneme! ¿Dónde las quieres, caballero? Aquí, hay que abrir la lata bien. Aquí, mira. Aquí, el experto en raideo, saco 47. ¿Cómo lo ves, raideo? ¿Crees que podremos? ¿O tú lo harías mejor? A ver, con un tanque y te avanzas corriendo. Con un tanque, hombre, claro. Con un tanque me ha creado todo eso. Pero, es que claro. Y con un cohete llego a la luna también. Sí, también. ¿Le podemos un C4 al Taty Dani? En plan, rápido. Por eso acaso tienen triple capa o doble capa ahí. Mira, qué inteligente que es el Taty. ¡Tú sí que sabes, hostia, macho! Venga, dale, anda. Si fueses inteligente, Taty Dani, te acercarías aquí. Te darías a la K y dirías, vaya, no tienen capa por dentro. Y ya está. ¡Fuego! No, no, fuego no, hijo de peor. ¡Fuego! Hostia, tienen trampa de narcoticas, eh. Sí, pues. Escuchame. Ha sonado trampa de narcotica, ¿no? A ver... Hostia, nos hemos cargado toda la casa por dentro. A ver, fábrica portátil... ¿Qué mierda? Esto si no tiene una mierda. Mira, tiene un montón de metal, tú, tío. Tú, este metal creo que no nos lo podemos llevar, eh, chavales. Porque, como estabas al lado de casa y eso, pues... ¡Hola! ¡Mira! ¡Bro! ¡Mira cuánta fórmula tenéis, bro! ¿Qué cojones? Me han tirado a la culpa. Hay trampa de narcoticas aquí. Mira, que ha cuesta dormido. Vale, tío. Me voy a robar a la carne, que nunca me da el desgraciado. ¡Sí! Tienen, tú que tienes 10.000 euros en raideos, en Ark, ¿tú cómo crees que ha sido el raideo? ¿Qué nota le darías? El 1 al 10. No, mejor, mejor. Del 1 al 44. Quítame en el C4 que no tengo cama aquí, tío. Por favor. ¿Qué? Mira, Nene. Mira en el C4, por favor. Mira en la mochila. Mira en la mochila. ¿Es el desodorante que tienes nuevo? Es que... ¿Cómo voy a llevar? Pítatelo, tío. No sé. Venga, dítate, Dani. Un número del 1 al 10. Del 1 al 44. ¿Cómo ha sido el raideo? Eh... Yo 10. Yo 10. Del 1 al 44, he dicho. El máximo. El máximo. El mejor raideo de todos hemos hecho. Sí. Sí, sí. Fácil. Bueno, va. Venga. Porque eres amigo, eh. Bueno, vamos a registrar esta mierda, ¿no? Lo dejo, lo dejo. Lo dejo aquí. Yo voy ya. Venga, Tutti. Suerte. Adiós, majo. Yo creo que nos odia, eh. Hasta luego. Algo de rencor sí que nos tiene, sí. Tío, hay un montón de pólvora, eh, aquí, hermano. ¿Has visto la pólvora que hay aquí, el metal que hay aquí? Y ahora esto, todo esto nos lo podemos llevar, eh, tío. Hombre. Porque vivimos aquí al lado, en verdad. Mira, mira cuánto cemento. Y el cemento ya nos sale por las orejas, el cemento, bro. Me he pillado tanto cemento de tantas casas distintas, tío, que al final… Muy bien, Nefita, sí me gusta. Gracias. Mira, yo he pegado una 29, mira. ¡Uh! Estoy como al reviento, eh, con la espada. Vamos a ponerle comida podrida a este para que se muera. O sea, tío, no tiene nada, macho. Pero qué mierda de casa era esta. Ya, verdad. Le estoy dando de comer comida podrida para que la palme el tío. Y que no sepa nada. Que nadie sepa quién… Tío, cuantanitas de vida tiene el pavo, WTF. Se busca señora K47 y lleva sin horas… Lleva sin horas de aparecer por mi mercado. Pago 50 mercados y me lo está con vida. ¡Joder a los otros! ¿Dani? Es la piraya. Me cago en la leche, tío. Gracias, Nefama. Acabo de romper los guantes. De nada, macho. Por eso estamos. Joder, idiota. Porque estos suelos son diferentes, tío. Porque están hechos como de… Estabas lo que estaba mirando yo. Porque están hechos… O sea, esto tiene en plan suelo normal. Mira lo que… Mira Kaku, mira Kaku. ¿Tú crees Kaku de verdad? ¿Por qué eres tan tonto Kaku? Es que es lo para yo. Otra vez. Uy, tío. Me cago en la leche, bro. Pero ¿cómo puede ser tan tonto Kaku? Lío, joder, hostia. La de antes no la he hecho yo. Pero es que la de ahora sí. Que es lo peor. Mira, se ha muerto ya. De la comida. Vaya. Mierda. Bien, necesito. ¿Por qué sois tan tontos? No lo entiendo, bro. ¿Sabes qué digo? Porque han puesto esta mierda. Pero es que ahora entiendo por qué la han puesto. Para los tontos como vosotros, tío. La de todas las torretas. Ah, pero no hay balas. No, jodas. Están abiertas. ¡Uh! Hay balas. Hay balas, eh. Estas balas cuestan una pasta. Estas balas. Más balas para nuestras torretas. Qué raro, ¿no? Los suelos estos. Es que estoy mirando yo los suelos por aquí. A ver si hay algo que tal. Es que fíjate que hay unos que los tienen tapados con paredes. Pero aquí, a partir de aquí no. ¿Sabes? A partir de aquí ya no. Ah, amigo. Ya sé por qué no los tienen tapadas, compañero. Acabo de descubrir el porqué. Dadle a la K aquí. Dadle a la K y mirad la casa por debajo. Lo veo. Lo veo. Ojo. Lo veo. Lo veo. Ojo, ojo, ojo. Premio. Ya entiendo. Yo también estaba mirando los suelos porque digo, qué raro, tío, los suelos estos, eh. Ojo, qué traviesos, eh. Qué travieso. Qué puta tienes. Estos tenían más animales. Tenían animales por aquí, pero me imagino que los habrán dado. ¿Cuál es, tío? Creo que es este, eh. Era uno a la izquierda de la puerta. Así que tiene que ser este. A ver. Es la puerta. Es este, bro. Es el que estoy yo encima ahora. El que ya había dicho. El que ya había dicho, sí. Este, sí. Este, 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 sí. ¿Por qué solo has puesto dos? ¿Por eso sobra? ¿Son dos? Sí. Es de saberlo saber explotar a este chaval, eh. Dale, dale, dale. ¡Wow! ¡Usted nos ha sobrado! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Se me han metido esas esquirlas de metal saliendo volando en los ojos! ¡Wow! ¡Háganos que no ha petado! Vaya. No sabe explotar de ninguna forma. Me pone uno ahí, ¿sabes? Nefa, que me explotas a mí, Nefa. Uy, uy, uy. No es lo que era ella, el Nefa, tío. ¿Te das cuenta? No. Ya no es lo que era ella, tío. Está mayor ella, tío. Miradlo. ¿Te has metido su cuerpo a ti? Tío, me has de… Madre que me parió, tío. Joder, me pa. Macho, me has reventao la… Toda la madura entera. Toda la madura entera, tío, me has reventao, macho. Toda la madura entera. Toda la madura entera me has reventao. Toda la madura entera conmigo. ¡Hasta la madura! 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 Voy a mirar a ver si era. Me das tu probado, Sever. ¿Me das tu probado? Sí, me encanta. Me encanta. La verdad es que sí, te lo compro, porque te lo merecís. ¡Dad las tomas, Nepa! La verdad es que he chapo por tu parte, eh. Ahora vamos a disfrutar del botín, Sinti. Vamos a ver qué hay en el botín. ¡Uh! ¡Hay una bolsita de oro! ¡Vamos a ver! ¡Ojo! ¡888 chocleros y cois! ¡Vamos a ver! ¡888! Es que esta gente farmea a estos tíos, eh. Ya, lo que pasa es que ¿sabes qué ha pasado, tío? ¡Uy, pero es mucha pasta, eh! ¿Sabes lo que ha pasado, bro? Que el problema es que tenían ahí abajo una base con animales y yo creo que esos animales los han dado, porque si te fijas aquí el único animal que había era el Argentavis este. Yo creo que lo han dado y se han ido a jugar solos o algo así. Bueno, no sé, se piraron de jugar, no sé. Algo muy raro, pero... ¡Ojo! ¡Un loot así! ¡Ojo! 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 Poca gente tiene este loot, porque la gente normalmente se centra en hacer la casa y todo esto y que no necesitas mucho dinero, pero... es que esta gente se centraba mucho también en dinero y cosas así. Pero eso me extrañaba, digo, ¿sabes solo eso, tío? ¡Ya! ¡Qué heavy, tú! ¿Tú qué tal, Nepa? ¿Cómo vas? ¡Bien! El karma ha sido, ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, deberíamos pillar la polvo y llevarla a casa, ¿eh? ¿Ahora qué podemos, tío? O si no, lo que podemos hacer es coger un armarito, ya que vamos a construir ahí, lo pasamos todo al armario ese y lo guardamos para luego cuando bajemos, ¿sabes? O sea, si no, tenemos que estar llevando todo en el vídeo, ¿sabes? Sí, vale. Pues haz un armario ahí, lo pasas todo, mientras yo voy a casa a dejar todo esto. Tío, vamos al mercado a ver si han puesto algo guapo, ahora que tenemos un montón de pasta, tío. Vale. ¿Es lo que han puesto algo chulo, tío? Lo podemos comprar guay, tío. Vamos para allá. ¿Tú qué tenemos? ¿Cuánto dinero tenemos tú? 1400 lelicoins, ¿eh? Hostia. Ojo, ¿eh? ¿Dónde está Roberto? Lo llevo yo de camino. Alto de camino. ¿Quiénes son estos? Ah, mira, están aquí los gordos estos ahí. Mira, los mielos. Quedé farmeando, ¿eh? Hermanos... Hermanos albóndiga. Sí, sí. Muy bien. Sí. Pues seguid farmeando, que dentro de poco nos van a venir a joder. Por cierto, si podéis conseguir corazones corruptos, mejor. Si tenéis alguno, nos lo dais, ¿vale? Venga, niños. Los dejáis aquí en un armario o algo, ¿vale? Vale. Deja a ver bastantes cosas. Por cierto, coger... Tú que estás en casa, ¿sabes? Pilla dardos porque vamos a necesitarlo para también el Quetzal, ¿eh? Y el Quetzal vamos a hacer, hermanos, un tanque con alas para parar todas las balas y liarla bien parda. Me parece bien, me parece bonito. Sí. ¿Tenemos el Quetzal, por cierto? Sí, sí. Sí, sí, sí. Uh, vale. Bueno, venga, veis a... ¡Hala! Voy a caer. ¿Hay alguien que sea nivel 97? 85, yo. ¡Hala! No podemos poner la montura gorda hasta que tengamos la nivel 87, ¿eh, tío? El Quetzal, la plataforma. No es tan hippie de Calvorobix, tío. ¿Qué? ¿Qué cojones? Mejor tienda que... Mejor tienda compren... ¿Qué pasa? Papote, consulta. ¿Estáis reclutando para la facción del boxeo? ¡Cállame a la pija! A ti no. Bueno, como tú queráis, pero ¿reclutáis o no reclutáis? Eh... No, no, nos reclutamos ahora. Severete. ¿Qué pasa? Casualmente hay una tienda que pone... Severetina la mejor tienda. ¡Hostias! A ver... ¿Sí? Grupo, como no me chacáis de aquí a la Rosalía, me la quedo, ¿eh? Primer aviso. A ver, Calvorobix. O te callas o te callas. Primer aviso. Segundo aviso. O me lo quitas o te callas. ¿Qué te dices, gente? Si la rotina está ahí. Voy a pagarle un tiro, bro. A Calvorobix. Uy, mierda. No le he dado, tío. Un niño que chucho. Mierda, mierda, mierda. Cuidado, Calvorobix. Hay un tío pegando tiros, eh, macho. Hay un tío por aquí pegando tiros, Calvorobix. Mejillón, no te hagan nego. Que te acabo de ver. ¿Qué? No sé por qué dices eso, Calvorobix. A ver. ¿Has puesto la tienda para hacerme la competencia? Más raro. No. ¿A cuánto van los C4s? ¿7 por si queréis que hay C4s? Está baratísimo, tío. Si los compro yo, macho. Pues cómpralo, cómpralo, cómpralo. Cómpralo, cómpralo, cómpralo. Joder, tío. 17 glories has ganado, mira. No está mal. Se los va a comprar y luego te va a robar del armario. Claro. Los compro y luego te los robo del armario, tonto. ¿Qué pasa? Ya tengo el dinero. ¿Has visto? Bueno, venga, va, a ver. Cabanes. ¿Qué pasa, Calvorobix? ¿Habéis visto los animales que han puesto a la venta o no? Ah, es verdad. ¿Qué queríamos ver? A ver. Mira, mira. Importaos, eh. Importaos, todos. ¿Cómo? A ver, a ver. Carlos, el brazo se ha puesto, hijo de perra. ¿Por qué se llama este Carlos, el brazos? Porque vienen de Portugal. Ah, a ver. ¿Este es de Portugal o de Brasil? ¿De dónde? Portugués, portugués. Carlos, el brazos. Hostia. Ojo, eh. Este, este, este. Mira, qué guapo está. Me cago un poco. Ojo, eh. Qué guapo, tío. Eusebio, los picos. Uy, picos. Ahora, el precio a lo mejor no te gusta mucho. Vamos a mirarlo. A ver, vamos a mirar precios. Acechador Sangrient… ¿Qué? Hola, hostia. 500 Gloricoins, un acechador sangriento, tío. Sí, sí. Mira el último, mira el último. ¿Todo estás fumado o qué? 20.000 Gloricoins. Y encima capado, ¿sabes? QT. Está flipando este chaval. ¿Has visto el precio o no? ¿Deinonico? ¿Cuál es Deinonico? El raptor. Deinonico. Pero si vale 50 Gloricoins está bien, tío. Ah, pero es nivel 7, tío. Hay negocio aquí, eh. Hay negocio. Y te diré por qué, eh. Porque los dos aceptadores, ninguno de los dos están capados. Lo que pasa es que hay que mirar si son machos o son hembras, tío. Lo pone, lo pone, lo pone. En el papel lo pone, tío. ¿Lo pone? ¿Te gustan o no te gustan? Estoy mirando, a ver. Fertili… Spayed. Son machos, los dos son machos los dos, tío. Como de perrilla. Bueno, puedes comprar uno y esperar a ver si un día pone otro. Claro. O decirle que ponga otro que… Dile, tío, ¿puedes poner otro que no me gustan los stats? A lo mejor usted le saca otro y… Mira, con suerte. Eh, Calvary Vicks. No sé, tío. A ver, me gustan bastante los stats de este, de Carlos Os Brazos. Pero no me gustan los de este, tío. Y te quería comprar los dos. Y es que este no me molan mucho los stats que tiene, eh. Ajá, vale. ¿Puedes poner otro al mismo nivel? Eh, podría ser. Si me lo vas a comprar por el precio que está puesto, te lo pongo. Te lo compro. Si me salen bien los stats, te lo pongo. ¿Qué pasa? Me tienes que dar un tiempo, eh. Me tienes que dar un ratillo de nada. Vale, tranqui, yo te lo doy. Eh, son mil glory coins que nos vamos a gastar. Pero pensar luego, a la hora de tener los bebés y todo eso, nos vamos a forrar de una manera heavy. Porque nadie tiene estos bichos, ¿sabes? Y esto lo va a caer todo el mundo. Porque para transportarse y todo esto va a ser la leche, ¿sabes? Vale, me vale. Buena gracia. A ver, son mil glory coins de… de inversión. Tenemos 1.500, más o menos. Así que… yo creo que está bien. Estos no los vamos a sacar de casa hasta que no tengan un montón de bebés, eh. Bueno, Kevin, nos vamos. Luego venimos, eh. Ah, espera, espera. Escúchame. El que está ahí abajo que vale 20.000 glory es porque me lo han dejado de muestra. Si os gusta, lo puedo conseguir más barato para traerlo, eh. Sí, bueno, ya no tenemos mucho dinero, pero… ya veremos. Bueno, yo te he visto cuando tengas listo el que me has pedido, ¿vale? Vale, vale. Bueno, venga. Luego hablamos. Tío, a ver si lo van a comprar o algo, tío. No, le he dicho que no lo conserven. Ah, vale, vale. Perfecto. Vale. Eh, chavales, voy con el dinero encima, así que va a haber que tener cuidado, ¿vale? Lo voy a dejar en el búho, por si acaso. Pero va a haber que tener cuidado, ¿vale, compañeros? Vale. Eh, lo del de este tío, lo del ticket. Vamos a abrir la puerta y le decimos que la abra a él. Es que claro, es que si vamos a hacer esto, tío… Da igual, lo abrimos nosotros, da igual. Vamos a ser honestos. Por una vez. Por una vez. Tenemos que mirar alguna manera de pasar gratis, eh, tío. Hay que mirar algo para pasar gratis, tío, en serio, eh. ¿Con el Quetzal? Claro, tenemos el Quetzal. Con el Quetzal podríamos pasar gratis, puede ser, eh. ¿Cómo? ¿Cómo? En la serie anterior del muro hicimos un apaño para poder pasar gratis de un lado a otro. ¿Dónde está el otro más? Llegar por la puerta. Abro, eh. Ya he llegado. Sí. Sí. Abre, abre. Que jodile de Texas. ¿Abro? Abre, abre. No tiene lo que hay que tener. Ahora pondré en el chat F, ya verás, eh. A ver. Mira, ya están poniendo F. Ya están poniendo F. Hijo de perra, tío. Ya están poniendo todos F, tío. Hay que poner, mira. Hay que poner. Hay que poner agua al hielo, hay que poner agua al hielo. A poner el bote, a poner el bote. Así ya no sabrá a dónde vamos, ¿sabes? Claro, claro, claro. Estarán en tope de rayados, eh, tío, ahora. Oh, mira el quetzal del otro día, mirad, bros. Es el mismo. A ver. 55, sí, es el mismo, bro. Es el mismo fucking quetzal, tío. El mismo nivel y todo, eh. Ojo, eh. Hombre. Hay que mirar más también, eh. A ver si... Primero terminamos esto y luego miramos más. Venir aquí, a donde está al lado del quetzal. Eh, Caku, llévame encima de la movida esa. Dame a dar dos niños. 50 por aquí, 50 por acá. Caculio. Vale, dale que no. Manténme en el aire. Let's go. Bien, bien, bien. Adiós, chicos. Adiós, Nefa. Pero que Nefa puede ir debajo de las patas. Date la vuelta, ¿veis? A buscarle. Claro. Hostia, bro, mira, mira. Todos, vamos todos en el maldito pincho. No, justo ahora que hay un medirito en nuestra zona. No me jodas, tío. Vamos, Caku, velocidad. Vamos, Velocity, Caculius. Si puedes, ponte un poco de lado. Porque si no, lo de atrás no podemos disparar. Ponte de lado y más adelante, Caku, más adelante. Más para arriba. ¿Quién toma lo más duro que puede? Joder, es que está contentiendo lo más malo de todos, tío. ¿Por qué está contentiendo Caku? Vaya, Caku, ponte de lado a él. Que si no, no podemos disparar ni más. Ahí, 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 ahí. Levanta la rueda, Caku. Levantala, levantala, Caku. Hazlo un derrape delante, para que te quede flipando. Hombre, hazlo sin derrape y se tamea solo, eh. Hazlo un derrape delante, que si se flipa, tú. Vamos, Caculius, acelera, hombre, mete segunda, tío. A ver si te cagas. Caku, tío, macho, vas todo lento. Hombre, llévate preso de esta pegada. Ahí en la cara, ponte su cara. ¡Eh! 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 ¡Eh, 12! ¡Eh, 12! ¡Eh, 12! ¿Qué pasa? He soltado al nefa sin querer. ¿Por qué soltas al nefa, desgraciado? Se me ha caído, tío. ¡Joder, Caku! ¿Por qué contento de Caku, de verdad? Somos masocas, tío. ¿Qué pasa, bro? Ahora va más rápido, eh. Me quiere venir a buscar Caku. Uy, ahora va. No le hagas ni caso. Eso es el eco de sus recuerdos. No escucha a nadie, hermano. Eso es el eco de los recuerdos de Nefa. Que vengáis a buscadme, guarros. Estamos escuchando algo, pero ya no escuché nada. ¡Tú me queréis venir a buscar! Se estamos yendo, Nefa, estamos yendo. Está allí, está allí. Está allí, Nefa. Está más para adelante. A ver, tío, la vengala, Nefa. Que te veamos. Tío, la vengala, Nefa. Se ha caído, se ha caído ya. Que no se ha caído, que estamos recogiendo a Nefa. ¿Qué tal? De verdad. ¿Qué tal? Voy a pisar el cuello a los tres. Ahora lo volvemos. Creo que lo volvemos ahí, lo volvemos ahí. En el muro tú, tío. Así que no te muevas. ¡Ahora, ahora! ¡Este, este, este! Hostia. No me lo creo. Ahora sí, ahora sí. No, no, está bien, está bien, está bien. Baja, 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 que culio. Mira, ahí está Nefa, eh. Lo veo, eh. Con el catalejo. Sí, sí, vamos a buscarlo, corre. Mira, ahí está. Que no es Nefa, tío, no es Nefa. Ah, ese no era, es verdad, tío. Me has buscado a Nefa, anda. Uy, me trae y matan. Me han tirado una flecha. Hostia, esto se levanta rápido, eh. Me meto narcóticos. Oye, ¿no tiene mosca? ¿No tiene mosca? O sea, madre. Se me ha matado. Se me ha matado. Se me ha matado. Pues mira, puedes probar la cama, la puedes probar. Se me ha matado. Vamos a probar si funciona la cama, espérate. A ver. Se ha reventado. Pues sí, sí que funciona, sí, sí que funciona. A ver dónde está Nefa. Se ha reventado el tío malo. Se ha reventado. Porque me va lagueado, bro, me va lagueado la mierda esa. Tenebro. Ya está, chavales. He conseguido mi cuerpo otra vez. Perfecto. Pero qué cojo. Lo siento. No quieren parar de mataros, tío, macho. Me estaba tirando flechas el tío todo el rato. Los estegosaurios daban prime, ¿no? Sí. Hay uno corrupto aquí abajo. Pero esos daban prime, los corruptos, eh. El bronto, el bronto que hay a la derecha. Maxu. Oh, hay un bronto ahí. Es verdad, tío. Vamos a matarlo con las espadas. Lo matamos rápido, eh, creo. Pero el tío lo está metiendo ahí con la... Ahí, 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 ahí. Vale. Vale, ya está. Perfecto. No está. Ya está, Nefa. No soy yo. Me ha pegado una araña. ¿Por qué dabas por hecho que he sido yo? Yo que sé, porque siempre eres el tonto que dispara a todos los lados. Eres como un mono con una escopeta. Me ha hecho Nefa. Pues la verdad que sí. Ahí sí que te damos el rostro. ¿Le puedo dar a Kaku? Sí. Sí, estoy muerto. Mira, las fases básicas de Kaku es... Chicos, me he perdido. Chicos, estoy muerto. Chicos, ¿dónde estáis? Esas son las fases estrellas de Kaku. Sí, vamos. ¡Come! Mira, mira, 12%. ¿Ya, 12%? Y 38%. Joder, pues este me ha super... ¡Hola, 51! Este me ha superrápido, bro. Jo. 27 niveles, eh. Va a ganar. Ojo, ni tan mal, eh. Casi 100. Tío, ¿no hay agua que se pueda beber aquí? En este sitio. Yo sí que estoy de agua, pero no te digo de dónde. Yo tengo una cantiflora, ¿quieres agua? No voy a contestar a esa afirmación. ¿Pero qué tengo cantiflora encima? No voy a contestar, Nefita. No me voy a rebajar. ¿Te la vendo? Ah, ya sabía yo. Ya sabía yo que no daba nada gratis el hippie este. Voy a buscar a ver si veo más dragones. Hay más dragones. Voy a buscar a ver si veo más... más... bichos de estos, ¿vale? Vale, dale. Se ve. ¿Tú cómo va? ¿Cómo va el bicho? ¿Se está temeando o no? Con que como una vez más ya se temea. Perfecto. Se va a llamar Juan Pedro. Tenemos uno que se llama Juan Pedro, ¿no ya? Sí. Juan Pedro y Juan Alberto. Ernesto. Le podemos poner el nombre de persona mayor. En plan... Juan... Juan que es ninguno. ¿Eh? Mejor que Ernesto Mantanares ninguno. Hay mierda que me tengo que... Ya. Tío, aquí no se puede pillar el agua. Joder, no puedo beber agua, tío. Tío, solo sale un quetzal, tío. ¿O qué? Hay otro aquí, hay otro aquí, hay otro aquí, hay otro. Nivel 45. Mmm... Está bien. Yo creo que hemos terminado aquel. Ha salido otro, ¿eh? Me parece a mí. Puede ser. Podemos que no hubiésemos alguno de nivel Super Mega Wallet, tío. Ah, por cierto, tenemos que cambiar un gas bag nuevo también, acordaros. ¿Qué? ¿Por qué, Nexo? ¿Tambiar un gas nuevo? ¿Cómo? ¿Qué dices, Caku? ¿Tambiar uno nuevo? ¿Por qué? ¿Eh? Porque el anterior gas bag, eh… Se ha ido de vacaciones. Hay que cambiar uno nuevo. Ah, vale, vale, vale. Como se ha ido de vacaciones… A ver, no le quiero molestar que venga antes, ¿sabes? De sus vacaciones. De hecho, mira, no te preocupes. Tameamos otro, ¿vale? Y ya está, tío. Ya está, ¿sabes? Sí, con su amigo Caronte, ¿no? No he entendido la referencia, pero sí, Caculio, sí. Con su amigo Caronte. La metrología griega… Sí, sí, sí. A nadie le importa. Es inteligente para ti. Lo había pillado desde primera. Lo que pasa es que me da palo, la verdad, reconocerlo. No quería que la gente pensase que era tan friki, pero sí. Yo sí, yo sí. A ver cómo se engañó el chaval este para hacerse vuestro amigo. En verdad, Caculio era tu repuesto. Sí. Es malo, por ejemplo. Lo que pasa es que me has venido bien coño que sí ya después… Claro, como ya… Como te fuiste, pues ya… Dijimos, pues mira… Metemos a Caculio, este chaval, que era de Nefa… Y hubo un tipo que le llamábamos Nefa, hubo un tiempo. Sí. Nefa Junior. De hecho, me cambié el nombre. Nefario, ¿sabes lo que llamabas? Llamábamos Nefa Sin Pelo. Ok, ¿a quién le puede decir a Cacaborovic que se mutee, eh? Que era demasiado bueno para estar muteado. Cacaborovic. ¡Maldita Cacaborovic! Escuchando en esta conversación, se parla, ¿no sabes? Kkla. Me parla de aban… ¡Me parla de aban… ¡Era demasiado bueno para estar muteado, tío! ¡Pla de aban… ¡Pla de aban… …! ¡Lo siento, tío! ¡Lo siento, chico! ¡No os quiero… ¡No os quiero… ¿Quién tiene las sombras? ¡Jejejejejeje! Al Cacol se está tratando de Nefa. A ver… ¿Cómo se llama? Asmasvindo manzana… Vaya mierda de nombre, tío… Ammasvindo. 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 ¿Es un nombre real, tío? ¿No ha dicho Nefa? Bueno, tenemos que llevar mucho peso Porque va a tener que llevar mucho peso Bueno, he visto otro Quetzal Si queréis, lo podemos ir a tamear Es de menos nivel, pero bueno, yo creo que también va a ir bastante bien ¿Vale, compañeros? Vale Síganme Tío, ahora ¿Dónde está el Quetzal, tío? El reto O sea, el árbol es quemado No lo veo, tío Ahí estáis, chavales Tiracos A la derecha, a la derecha, a la derecha, chavales ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Oh, es una tech! ¡Eso es eso! ¡Nivel 99, bros! ¡Nivel 99, vamos! ¡Ve el tirón! ¡Qué guapo! ¡Mola un montón, bro! Parece el Jojojo ¡Hala, cómo mola! Ha venido como un Pokémon legendario, eh, tío Dale, dale, dale ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! ¿Sabéis que mañana van a ver 200 Quetzal, eh? Ya, porque van a ver el vídeo y van a decir ¡Eh, yo también quiero uno! Y van a venir todos aquí ¡Qué guapo es este, eh! ¡Este está muy chulo! Godofredo Joaquín Sabina le podemos poner a este Celedonio Celedonio, me gusta Ha se llamado a mi profesor No es coña, es mi profesor de tecnología Se llamaba Celedonio tu profesor de tecnología, Kacho Sí, era bastante calvo Hago televisión común Tenía una decisión por las manivelas Si me estás viendo Celedonio, te quiero Sí, te estarás viendo en el vídeo de Arky Porque sí Si hubieras subido un gameplay de manivelas, pues Ojo Venga Este va a tardar en dormirse, eh, tío El número de 19, eh, tío Es que es 99, ¿sabes? Es casi 100 en chino, eh Y en español Es casi 100 en chino ¡Hasta más! Yo le acabo de dar a la pata del Rejara y salió perfectamente Ya estoy viendo que me sube el sol Ahora miras la espalda del que acuesta a Trino de las dos Jajajajaj Es el chico del FG, pero me trajo su baño Ah, ese va a David, eh Bueno, hermanos, os confirmo de que se me han acabado Se me han acabado las balas Pues Kaku, de culo Estamos aquí No, ya va de culo ya desde el principio Así que... ¡Vamos, duérmete! Voy a intentar defender al bicho este, macho Que se lo van a querer comer todos los bichos que hay aquí, ¿sabes? No, no, del tirón, porque hay bichos Por eso te digo Se lo están comiendo ya los raptors Se lo están comiendo los raptors No, no lo creo No necesito que me ayudéis, hermanos ¡Buah! ¡Mierda, tío! ¡Buena! Ya está, ya están todos muertos ¡Buah! La habrá pegado bastante, tío Desgraciado No sé si la ha pegado, eh No lo sé, eh Ostras, qué bonito es, eh Es muy bonito, tío Está guapísimo, eh ¿Se puede llamar Optimus Prime? ¡Uh! Lo podemos llamar... Es verdad, le ponemos un nombre así de robot, tío Mmm... Déjame buscar en Google Megatron ¿Cómo se llama el robot de los Power Rangers, tío? ¡Uh! El Megatron me mola, eh ¡Uh! MetalGreymon ¡Uh! MetalGreymon MetalGreymon ¡Cinco mil de base de vida, tío! ¡Lol! Vale, le habéis metido... ¡Ah, mira! Se está temiendo ya, eh ¡Vamos, hermanos! ¡44 niveles! ¡Tú, tú! ¡44 nivelacos, eh, tío! Eh, son buenos niveles ¿Qué va a subir, tío? ¡143 va a ser, tío, eh! ¿Cómo le ponemos a este, entonces, al final? ¿MetralGreymon? Pues... MetalGreymon mola, ¿no? ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡MetralGreymon! ¡MetralGreymon diga evolucionó! Yo soy MetalGreymon Yo ganó un humón Tenemos que ir a comprar los BlueStackers, chavales. Que antes de que Calvorovic se vaya a dormir y que le he visto con pinta de tener sueño… ¡Epa, mirad que me duermo! ¡Ya vamos, Calvorovic! ¡Tranquilo! Es como una voz… … omnipotente, ¿verdad, tío? Sí, es como que está aquí, ¿sabes? Sí. Francesco Virgolini. ¡Tío! ¿Os habéis dado cuenta de una cosa? Y es que en la única zona donde no se hace de noche es en la zona del bosque. En todas las demás zonas se hace de noche y de día. Sí, es verdad, sí, sí que es verdad, sí. La única zona es la nuestra, ¿eh? ¡Abre! ¡Estoy abriendo! Es que la gente está poniendo EF en el chat, mira. Tres, dos, uno… ¡Ya! Ahora tenemos que poner… ¡Buenos chicos, gracias! Tenemos que poner chicos, gracias por no sé qué, ¿sabes? ¡Ah, es verdad, es verdad, es verdad! Por algo que hayamos pillado. Gracias a los chicos del hielo por ser tan amables. ¡No se muestran! ¡Horcia! Al final se van a moquear, que te cagas. Es que no hemos ido a ningún lado, ¿sabes? Es que íbamos al mercado, ¿no? Sí, sí, a poner los úlitos tíckers. Que en verdad, no es ni por tener los animales. Simplemente es una inversión, ¿sabes? ¡Hostia! ¿Sabes volar? Ya lo sé, ya lo sé. ¿Sabes volar? ¡Hombre! ¡Hombre, Calvoromis, ¿qué tal? Pues mira, la verdad no te iba a engañar. Llevo esperando horas, que soy unos desgraciati. ¡Horas flipados! Hemos tardo media hora, hombre. Ah, ¿dónde están los libros? Aquí, vete. Lo tienes aquí y listo. Ven para allá, ven para allá. A ver, espero que sean de buena calidad y no como la mierda que nos has tenido anteriormente. A ver, tenemos a Carlos en sus brazos y a Paca o Café lo Verde. ¡Oh, qué bonita! Me gusta, ¿eh? Paca me gusta. ¿Has visto Paca? Ustedes están guapos, ¿eh? Bueno, y como sé que te gustan, he bajado un poquito el precio. Así que ahí lo tienes. Hombre, es que te estoy comprando dos, ¿eh, Calvoromix? Claro, claro, pues yo mismo. Carlos en sus brazos. Ah, en el Caculio. Male y Female. Paca o Café lo Verde. ¿Qué te parecen los dinonikus estos? Mira, lo has comprado, por ejemplo. Lo tengo los dos, chavales, lo tengo los dos. Qué guapo, ¿eh, tío? Está guapísimo, ¿y? ¿Dónde está? Lo tengo en la Pokeball. Vale, vale, vale. ¿Dónde está? Sí, Mejillón, todos los niveles por subir, que quede bien claro, ¿eh? Qué guapo. Bien hecho, bien hecho. No estamos a tener bebés, eh, tío, ya te digo, ¿eh? Hombre, del tirón. Tú déjame a mí, que yo te los crío. Mañana vienes a comprarme el dinonikus ese, te lo vendo, va. Qué guapo que está esto, tío. Porque puedes ver, literalmente, si hay gente por aquí… Puedes observar a todo el mundo, ¿sabes? Es muy simpático. Está muy guapo, tío. Es buena compra, buena carita, pero va a salir bien de precio. A ver, es caro, pero es que luego lo vamos a… Lo vamos a volver a pillar, ¿sabes? El precio, porque literalmente cuando tengan bebés, luego los vendemos, los vendemos capaos directamente para que nadie nos pueda quitar el negocio y ya está, ¿sabes? Si tenemos un negocio de crías de bichos, que flipas tú, tío. Si sale macho, vendemos el otro macho. Sale hembra, vendemos el otro hembra, ¿sabes? Y van a salir pintados así, eh, también. Van a salir todos guapos, ¿eh? Sí, van a salir de colores, sí. Van a salir de colores también. Ah, no, pero se ha pintado con la brocha, el hijo de perra. ¿En serio? Sí, está pintado con la brocha. Será guarro. Hermanos, antes de nada, deciros de que seguramente estemos en directo yendo a por el titán de bosque. Después de mucho pensarlo, eh, he pensado, mira, mejor lo hacemos mejor el viernes en directo, porque tenemos que farmear balas, que si misiles, que si no sé qué, mil cosas. Y, sinceramente, ahora no tenemos tampoco demasiadas cosas, solo tenemos C4. Así que, hermanos, el viernes día 4 lo vamos a hacer en directo a las 22.00, hora española, en el canal de Facebook. Si tenéis alguna duda, podéis mirar por ahí. Siempre hacemos directo a las 10 de la noche, hora española, por supuesto. Y nada más que deciros, solo recordaros, hermanos, de que va a estar muy guapo, va a ser un evento súper chulo. Yo creo que os puede molar un montonazo. El viernes día 4, aquí abajo, en la descripción, en la página de Facebook, en directo, hermanos. Ya sé que sí, nos despedimos del vídeo de hoy. Un besazo, espero que os haya gustado un montonazo. Y hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.